En la tarea de cuidar a los sectores más vulnerables, tomamos la decisión además de reforzar la tarjeta alimentar. La mamá con un hijo va a tener un refuerzo de 10.000 pesos los próximos dos meses. En el caso de mamá con dos hijos, un refuerzo de 17.000 pesos. Y en el caso de mamá con tres hijos, un refuerzo de 23.000 pesos. Además, terminado el refuerzo, la tarjeta aumentará un 30%. En la idea de cuidar la posibilidad del acceso a alimentos de los sectores más vulnerables.